Te di todo, no más que burlarte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos no veían cualquier parte, me vías con la gente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que nos tenga que encontrarte y darte la limona de tu perdón. Sí, con lágrimas de sangre te volviste todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viví, poca cosa el corazón que yo te di. Ni de qué me puede importar ni de mi vergüenza, si es que a vos no te importó. El día llorará tu pena inmensa, con lágrimas de sangre, como he llorado yo. Ya dirán por ahí, pero ni un santo, ¿quién sabe en qué va a rirar en mí un día? Tendrán para adorarte no sé cuántos, ya me arrancabas una vez más. Ya sé que no te llegan ni reproches, total que te interesa el mirar. Sí, con lágrimas de sangre te volviste todo el bien que te ofrecí. Sí, con lágrimas de sangre te volviste, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. Y a quién puede importar mi vergüenza, si es que a vos no te importó. Pero un día llorará tu pena inmensa, con lágrimas de sangre, como he llorado yo. Pero un día llorará tu pena inmensa, con lágrimas de sangre, como he llorado yo.